Victoria, se asomaban los curiosos Mayita a salir de la pelopincho y a ver que se puede espiar del duelo entre Boca y Tigre en una cancha que no estaba para nada bien Caruso suspendido, está cerquita del plantel y toda esta gente de Boca que tiene a muchos de sus hinchas con derecho de admisión aplauden al equipo del Virrey que por primera vez enfrenta a Tigre conoce recién esta cancha y mete 6 cambios en un sorpresivo para muchos 11 inician la salida del matador con trapo grande incluido y Alvines, el marcador de punta derecha, sí, en esa posición del equipo donde el Virrey dice que está de remate, el burrito le explica a dónde tirar de los centros, a esta altura sí, a esta no y claro, los saluditos Chiqui Pérez, Riva y Rodríguez, dos ex-tigres se saludan con el pato, con el capitán mientras atrás Orión y Peñal vacían lo suyo y Javi García también que dejó varios amigos en el Chenaice los respetos para el Virrey, le da la mano, algo se dicen y saludo para el cuerpo técnico atar la red, que no se escape ningún detalle, vale ayudín de la silla y ahora sí, a presentarles este medio campo que propone Bianchi con Paul Fernández por derecha, Riva y Rodríguez y Pichi Herbes copando la parada en el medio y colazo va a ser el volante por izquierda, cambio de dibujo también paredes y Celay no están ni entre los concentrados, salió con todo el matador el chiquitín, el pibe le guisamón, tres segundos y lo atiende a Pichi Herbes ahora el que presione bien es Boca, Biatri baja, ayuda, se la apuntea a Peñalba y Riva y Rodríguez va a iniciar el ataque por la derecha centro de Paul Fernández, intentaba la chilena Biatri pero se iba muy desviado del arco que defiende su amigo Javier García ahora y que presiona, es Pichi Herbes, miren, sí, ahí está se lo comía crudo a Gastón Díaz, ¡eh, Lucas, Lucas! ahí, más adelante, bien, le dice Riva y el moreno que manda al equipo para adelante y es la voz de mando, toquen, toquen, dice Pipo cosa que no pasaba en el encuentro, 12 minutos, le da un tiro libre a favor Boca resuelve así, Albin, zurdazo muy lejos y Bianchi dice, ¿cómo puede terminar así una jugada con un tiro libre en ataque? no lo convenció mucho esto al técnico de Boca un Boca que va a tener la más clara, miren, centro de la izquierda y Paul Fernández solito, casi metido en el área chica se pierde un gol increíble, así lo vivía el Rey, se paró y después, sentado nuevamente, ya más tranquilito Albin por derecha, la pide Pichi Herbes pero se le escapa la bocha por debajo de la suela del botín imprecisiones varias en ambos conjuntos como Boca no tiene un conductor nato con este esquema en cancha entonces el burrito se tira atrás para ver que puede armar pero claro, tiene muchos hombres que sortear por delante la defensa del tigre, le salen de a uno todos encima del 7 que no puede prosperar ahora, Leandro Leguizamón, bien, va para adentro y remate abajo, muy cerca del palo derecho de Orión la más clara para Tigrebota que viene, sí señores, a ver sobre el que mente ¡ah! hermoso, la pincha y sigue linda marcha para el lírico y la repe, la vas a ver el libro en la semana ¡hablen, hablen! dice Bianchi y claro, nuevamente el papelito aparece ¡ahí! ¡están todos! se ve que alguno también falló en la marca de la pelota parada entonces, hay que repasar, no lo pudimos leer ya le vamos a encontrar la vuelta para espiarlo mejor Pérez García de afuera, 30 minutos y Orión responde bien mandando la bocha al córner así llegaba Boca, pelotazo Viatri la peina y de repente el burrito tiene un ataque dos contra dos la pincha al área pero se le va muy larga a Viatri intenta jugar atrás la jugada se diluye y ahora, otra vez pelotazo medio fallido de Burdizo pero el burrito la recupera y ahí arranca el exjugador de Vélez pasa uno, dos, tres no pueden Díaz Peñalba tampoco un batecheverría lo baja claro, arranca tan atrás que hasta que llega tiene que sortear muchas camisetas de Tigre centro al área Burdizo no llega por un pelito cuando lo había bajado de cabeza a Viatri así lo vio el Virrey sí, medio que cabeceo se puede decir así después uy, hace con la boca y se frota las manos faltó un pelito para la conquista de Boca Pichi Herbes no puede le guisamón lo traba la baja a Viatri a ver Paul abre para la izquierda muy larga para el burrito qué partido chato y aburrido miren a Bianchi no, fue mano tarjeta también se la agarraba con lustó por una de Gastón Díaz choca en el segundo tiempo 12 minutos terrible entre arriba Rodríguez y Peñalba se calienta al flaco el volante de Tigre se le va el humo al moreno también a Burdizo después se la agarra con Albin y de repente Bianchi miren esto parren el partido no ven lo que está pasando allá yo no lo puedo creer busca complicidad en el banco sí cómo van a seguir jugando el partido dice de qué se trata esto quieren ver bueno vamos en el tiempo viajemos primera etapa 24 minutos qué hace este muchacho ahí arriba ahí no puede estar claramente miren la altura que tiene pero este muchacho no está en sus cabales evidentemente Javi García se acaba del arco él estaba en otra cosa se toca el bombo dice los platillos ahí está dale que dale al rubieto muchacho ya de tira está para el otro lado para allá claro entonces a cruzarse el techo sí a puro salto miren ahí va por supuesto no tardó en aparecer la seguridad se subió el muchacho de camisa este hombre que le dice vení vení bajá no te hagas el piola por este lado me voy por allá dice el de gorrita tranquilo no me vengan a buscar con mochila en la espalda y va relojeando a ver por dónde puedo bajar se acerca y todo esto mientras transcurría la primera etapa él sí promediaba el primer tiempo y ahí va encontró su huequito y baja por la otra punta ya se puso la casaca del matador y apoyando los pies en la reja consiguió bajar a la platea entonces reforzaron la seguridad por supuesto miren lo que era el techo de la platea de tigres con dos oficiales para que el hombre araña no se haga presente sin embargo en el complemento apenas ha arrancado cinco minutos viene en busca de revancha ahí está ahora se vuelve a subir ahora que se bajaron los policías acá mando yo parece decir sí está en cuero otra vez muestra su camiseta esta vez sí a la popu del matador y nuevamente va buscando un lugar para ver el encuentro ahí está otra vez a saltar qué personaje este muchacho por el techo un peligro realmente y se fue hasta la otra esquinita sí ahí en la punta donde sentadito relojeaba lo que pasaba en la cancha quería bajar quería quedarse ahí no se sabía bien pero mira atrás piedra libre ahí sube otra vez el pelado de la cabeza sí no lo ve no lo ve ahora sí se da vuelta ahí guarda que te vienen a buscar hermano sí ahí no podés estar se escapa él no quiere saber nada siempre encuentra un lugar para dónde rajar este muchacho ahí está otra vez trepado a la reja se va del de camisa ya lo perdió lo quiere seguir pero es muy complicado bajar por ahí un verdadero equilibrista de la cancha sí ahí está ahora por el batitubo siempre encuentra en lugar de poner el pie es un fenómeno ahora ahí está en el acrílico claro ya hay policía hasta abajo no tiene escapatoria que va a hacer no a dónde quiso rajar a la cancha se tiró de cabeza nomás se rompió todo obviamente piden una camilla y ahí recién ahí le avisan a los todos lo que pasaba sí en uno de los costados de la cancha mientras todos estaban en la bataola de Rivaí Rodríguez y Peñalbor y él le dice ¿viste lo que hizo este muchacho? en camilla se lo llevaron y claro quedó nocautico la pierna media chamuscada ahí está arriba de la camilla y la ambulancia por eso el Virrey pedía que no se siga jugando un Virrey que hacía esto miren no 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 en el complemento en clara muestra que le gustó más la primera etapa y Bota ole ole seguía para acá para allá no le podían sacar las pelotas impresionante lo del crack que tiene Tigre Nicolás o Nierves podían con el 19 y Boca intentaba con poquito el burrito por derecha centro y Beatriz la colgaba Bianchi seguía en lo suyo pidiendo tarjeta al Ustó en la segunda vez ya que la toca con la mano parece decir y el matador a 20 del final también va a tener una este cabezazo de Leandro Leguizamón que estuvo las dos más claras del local si miren como lo tenían tomado difícil cabecear así igual metió la palomita Bianchi hey por acá y ahora miren ese grito salgamos si bastante enojado con lo que hacía su equipo y después va a preguntar muchachos como están Antomenaire primero era al Burrito Martínez después a Herbes está bien ok 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 igual a 10 del final metió mano Somoza por Pichi Herbes Acosta por el Burrito Martínez y hacía posición por posición mientras en el medio el que era un león era Rivadín Rodríguez miren llegaba siempre a tiempo acá no lo dejaba patear a Gal Marini tuvo un muy buen partido el uruguayo y en la última jugada van a pedir este penal de Chiqui Pérez sobre Hanson si el juvenil del matador miren como lo revolea Chiqui púmbate finita finita para Pipo no para Pipo fue un penalazo miren abre los brazos como el Cristo Redentor la ovación se la llevó Rivadín hasta se escuchó muy de lejos el negro negro de la gente de Boca Herbitti entró en su lugar y Bianchi le va a decir al Moreno estás muerto sentate que estás muerto fue 0 a 0 en un partido chato y aburrido en victoria sumaron ambos y Bianchi por lo menos se fue contento porque mejoraron los errores del partido con Quilmes partido chato malo aburrido o me dirás vos no sé sé malísimo sinceramente mal primer tiempo peor todavía el primer tiempo fue un partido un primer tiempo aceptable y el segundo para mí fue muy mediocre esperaba más de Boca y ya lo hablamos hablaba mucho se esperaba se esperaba un poco más pero bueno están jugando así es el juego de ellos y hay que respetarlo cada uno con su juego y por ahí sí tienen grandes jugadores y por ahí esperamos que salgan un poco más a buscarnos pero bueno eso lo tendrán que arreglar ellos nosotros a pensar en nosotros y a ponernos bien para lo que viene estoy contento porque un 0 como le digo yo los defensores son los primeros que están contentos el arquero los que hacen el trabajo defensivo lograron el propósito de que Tigre no nos convirtiera sobre todo un Tigre que juega bien al fútbol porque se juega muchas situaciones de gol vi un medio campo de Boca muy combativo cambió el dibujo Bianchi y por ahí eso a ustedes que venían con buen pie con los chiquitines de arriba por ahí sí se les complicó por eso te preguntaba a Bianchi lo conocemos no es que no es ningún dolor es la realidad perdón por la palabra él sabe cómo manejarse después obviamente que el planteo que genera el rival a nosotros no lo tendría que importar ellos también cambiaron medio equipo jugaron el miércoles yo traté de buscar también frescura en el juego jugadores frescos y creo yo que cumplieron un muy buen trabajo tanto Fernández por afuera como Colasso del otro lado Ribahir también Pérez que reapareció Albín que jugó un partido muy correcto y Lucas que estaba ansioso por jugar y hizo un primer tiempo bueno no 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 Gracias.